Hola, muy buenas a todos, soy Jorge Alcómez del Mato, estudiante de Tafal Madrid y hoy vengo a hablarles sobre las pruebas físicas para opositar a Policía Nacional. Existen cuatro pruebas físicas para opositar a Policía Nacional. Circuito de agilidad, prueba de dominadas, salto vertical y prueba de resistencia aeróbica de 2000 metros. En este vídeo nos centraremos en la prueba de dominadas. Ahora, mediante un vídeo explicaremos la correcta ejecución de la prueba para hombres y para mujeres los errores más comunes al realizar esta prueba y un ejemplo real de la prueba. Desde la posición de suspensión pura con palmas al frente, toda la extensión de brazos, se realizarán flexiones asomando a la barbilla por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita la balancea del cuerpo o ayudarse con movimiento de piernas. Único intento. El ejercicio consiste en quedar el mayor tiempo posible en la posición que se describe. Brazos flexionados, presa con las palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente extendidas y sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra y sin tener en contacto con ella. Único intento. Realizar un balanceo con nuestro cuerpo o ayuda de las piernas. No sobrepasar la barbilla de la barra. No extender los brazos tras realizar una repetición. No situar la barbilla por encima de la barra. No tener las piernas completamente extendidas. Este sería un ejemplo de la correcta ejecución de la prueba, ya que no flexiona las piernas en ningún momento, siempre sobrepasa la barbilla por encima de la barra y al finalizar cada repetición extiende totalmente los brazos. Esta sería la correcta ejecución de la prueba, ya que no varía su posición en ningún momento, teniendo los brazos flexionados, las piernas inmóviles y extendidas y la cabeza por encima de la barra. Esto solo baremos desde la prueba de dominadas o suspensión en barra. Son diferentes para hombres y para mujeres. La puntuación máxima son 10 puntos. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.